Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Hola mi gente, un abrazo fraternal a cada uno de ustedes, un abrazo que quisiera darles personalmente, pero por ciertas razones que algunos conocen no podré hacerlo porque no puedo viajar hasta Toronto. Y la razón es que nosotros el 12 de mayo de 1898 fuimos bombardeados por la marina de guerra norteamericana, matándonos en las calles, en las casas. Y luego fuimos invadidos el 25 de julio de 1898 con las tropas militares norteamericanas. Luego, en marzo de 1917, pese al rechazo del parlamento puertorriqueño, nos impusieron su ciudadanía. Y ahora, para unos pocos años, nos han querido imponer que para salir de Puerto Rico al extranjero tenemos que usar el pasaporte norteamericano estadounidense. Y yo no uso el pasaporte norteamericano porque yo soy puertorriqueño. Si viajo, es como puertorriqueño. ¿Qué es lo que soy? Es una violación a nuestros derechos, que se nos trate de negar de quienes somos, que tenemos que viajar como si fuéramos norteamericanos cuando somos puertorriqueños. Nos están violando nuestros derechos al reconocimiento internacional de nuestra ciudadanía y de nuestro derecho a viajar como quienes somos. Recuerdo en este momento las palabras de aquel gran mexicano Benito Juárez. La paz es el respeto al derecho ajeno. Y ustedes, al luchar por los derechos de todos, están luchando porque haya paz en el mundo y se acaba el salvajismo que se está usando criminalmente contra nuestros pueblos, incluyendo niños, incluyendo niños. Gracias les doy y les aseguro que aunque yo no esté presente físicamente, mi corazón está entre ustedes porque como gente como ustedes es que se realza el ser humano. Yo me sentiría bien, bien, bien orgulloso de abrazar a cada uno de ustedes porque estaría abrazando la dignidad y el sentido que le da razón a la vida, nuestro humanismo. Gracias muchas, para darte siempre y les aseguro que podemos vencer, podemos vencer. La voluntad y el amor lo tenemos, lo que es indispensable. Muchas gracias y un abrazo también grande de este puertorriqueño, desde acá, desde la Nación de Puerto Rico. Muchas gracias. 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 Gracias.